Tenemos el contacto a través de la línea telefónica con Helmut Alfonso Bustos. Helmut es un joven nicaragüense, 39 años, es un escultor autodidacta y se ha dado a conocer en nuestro país o ha sido reconocido a nivel nacional por sus obras en honor a mártires de la lucha de abril. Helmut, lo tenemos ya a través de una llamada telefónica. Queremos darte primero la bienvenida a este espacio informativo de Libre Expresión. ¿Cómo estás en este momento? Bienvenido. Muchas gracias por el espacio que me estás brindando. Tan reconocido programa y esta radio que es heroica porque acá donde se observan los verdaderos periodistas, los periodistas independientes que realizan una labor cuesta arriba pero que demuestran el profesionalismo. entregando, brindando la verdad a mi amada patria en Nicaragua. Felicidades y que sigan así con esa labor tan importante para nosotros porque son ustedes las voces de los sin voces. Muchas gracias Helmut. Iniciar preguntándote esta última pieza que has elaborado es en honor a Ángel Gaona. ¿Por qué Gaona en este momento? ¿Por qué has decidido trabajar bajo la inspiración de este periodista? Sí, en realidad es la segunda vez que he realizado un periodista y sin intención. Una vez realicé a Edwin Carcache que es también otro periodista y he realizado prácticamente tres periodistas. A Miguel Mora, a Edwin Carcache y ahora a nuestro mártir Miguel Gaona que fue ultimado por un disparo certero en la cabeza el 21 de abril cuando él estaba así ejerciendo su profesión y es como un tributo a todos ustedes, los periodistas porque ustedes son héroes de esta nación. Ustedes han sido perseguidos, han sido hostigados, han sido, ¿cómo se podría decir también? También lo han amenazado, como muchos nos tienen amenazado y aún así siguen en su trabajo digno, en su trabajo que es muy heroico y es lo menos que puedo realizar. Un tributo a ustedes, los periodistas. Helmut, definitivamente uno que ha impresionado al ver la calidad de tu trabajo, al ver que hay un nivel de detalle también que sobresalta, ¿cómo iniciaste? ¿Cómo has iniciado en esta carrera de la escultura y cómo has logrado llegar a ese nivel de calidad que ofrecen tus piezas? Exactamente, gracias por tu palabra, pero ha sido a raíz de poder manifestar mi descontento en contra de este régimen y he querido estar mejorando cada tributo que realizo a un mártir, héroe de mi patria, porque no puedo entregar un trabajo que no esté a la altura de la persona que ofrendaron su vida de una manera que inocentemente está al principio y por ejemplo, el primer trabajo que realicé de Alvarito Conrado sentí que dio la talla, sentí que fue un irrespeto de mi parte y deseé elaborar un busto nuevamente a la talla de él y bueno, tuve el honor de realizarle el monumento que se encuentra en el Hoyola y realicé ya un monumento a nuestro héroe, mártir, Edi Montes. Fíjate que me gustaría poder anexar algo a lo que, no sé si me lo permitís. Sí, 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 adelante. Perfecto, mi lucha es prácticamente por las 300, de las 325 personas que fueron ultimadas por el informe de la CDH, hay 29 personas que eran menores de edad, que tenían menos de 18 años, hay algunos que fueron bebés, Taylor Loríos, Darjele y Matías Velázquez Raúl. Y quiero comenzar con el primero, Richard Pavón, Carlos Alberto Mía, Carlos Abraham Amador, Álvaro Manuel Conrado, ellos fueron ultimados en abril y murieron cuatro niños, según el informe de la CDH. En mayo fue Yesner, José Rivas, 16 añitos, Gilberto Sánchez García, José Luis Alemán Mendieta, estos fueron ultimados en mayo. En junio, la tiranía dictatorial de la cual estamos bajo este régimen ultimó a 18 niños, a 18 personas menores de edad, entre ellos está Orlandito Baguirre, Córdoba, Giovanni Mena, Junior Steve Gaitán, que imploró por su vida y aún así lo ultimaron, Elías José Sánchez, José Maltés, César Vegas, Abraham Antonio Castro, Nizza Hawking, ella es una niña del Caribe y su muerte fue grabada, esa queda como evidencia. El monaguío, mártir de mi amado León, Sándor Manuel Dolmus, el cual cargo yo la camisa de él como tributo a su existencia. Elíasir Isaac Collao, Matías Velázquez Raúl, desde cinco meses nacido, Dargely Velázquez Raúl, la niña y el niño que fue calcinado en el Carlos Mar, Juan Carlos Mejía Moreno, Laiany Noelia Real, de 10 añitos, Kevin Alexander González, Taylor Llorido, de 15 meses, el niño, Wendell Rivera Narváez y Franklin Roberto Rodríguez, estos fueron los 18. En julio asesinaron a tres personitas, Kevin Bermuda Flores, de 7 añitos, Brian Ezequiel Flores y Leitin Chavarría, en Ginoteca, de 16 añitos, y Mar Romero el 23 de septiembre, en la última protesta que este gobierno, como siempre, queriéndonos quitar todo nuestro derecho, pero nosotros contamos con una constitución política en el artículo 54 que dicta que nosotros podemos manifestar de forma pacífica y sin ningún permiso, al igual que en el artículo 20 de la Declaración de las Naciones Unidas, que nosotros tenemos derecho a la manifestación, siempre pacífica, que creo que es el camino que debemos seguir, porque si optamos por la violencia, estamos optando como los del otro lado, y además creo que si se desencadena una guerra civil, los que quedarían beneficiosos son los sandinistas, que son una organización terrorista. Helmut, precisamente bajo este ambiente en que nos encontramos, y que vos bien estás describiendo, comentarte cómo ha sido, digamos, tu caso, has vivido asedio policial o parapolicial, qué ha significado también para vos rendir estos homenajes, y agradecerte por ese recuento que has hecho, principalmente de las víctimas más sensibles de nuestro país. Sí. Pues fíjate que aquí todos vivimos en un régimen, prácticamente un estado terrorista, un estado de sitio, donde los derechos y nuestra constitución no valen nada. Si yo me voy a la calle y demuestro esta camisita, podría sucederme con lo mismo de Noel Hernández Calderón, el cual fue asesinado la mañana del día de ayer por turba sandinista en Masaya, por ser oposición o como lo que pudo haber sucedido por Jorge Rugama, que él solo dijo que iba a Nicaragua libre y lo ultimaron. En realidad estamos así, aquí no hay ningún... el estado no vela por nuestros intereses, el COVID lo está demostrando y lo han hecho algo político, algo que es muy severo y que está afectando a muchas personas, 9.000 es el conteo y 2.000 han sido los muertos, nada más que tratan de camuflar muchas cosas. Con respecto al asedio, francamente no me han venido acá a querer intimidar algo así, porque saben que en realidad no tienen con qué tacharme, porque no me pueden poner que hay droga en mi casa, porque gracias a Dios nunca he utilizado esos tipos de psicotrópicos para realizar mi arte y además tampoco no les faltaría respecto así a mi trabajo. Y armas, nunca he usado armas, entonces no veo que puedan tacharme de delincuentes así tan fácilmente, además el artículo 27 de la Declaración de los Derechos de la Nación Unida tipifica o dicta de que nosotros los artistas de alguna manera estamos albergados por esa declaración y dicta de que somos parte de la sociedad y como tal podemos nosotros mostrar nuestro talento de la forma como deseemos, porque así lo dicta y es por eso que yo realizo activismo, que es una contracción de la palabra arte y activismo para protestar contra este régimen. Helmut, una pregunta que sin duda hay mucha gente que seguro a lo mejor ya la han hecho, pero que nosotros también la pensamos y es que, bueno, tus obras son reconocidas ya en el país, muchos medios de comunicación las han publicado y las comparten, pero nos preguntamos, ¿has recibido alguna oferta económica por ellas? ¿Te han ofrecido venderlas? ¿Y si las venderías o las vendés a qué precio? ¿Te han comunicado también, pues diría yo, con algún familiar de estas personas que les ha hecho este homenaje y te ha dicho, esta escultura yo la quiero tener? Sí, sé que sí siempre he recibido propuestas, pero no voy a beneficiarme de la sangre de la persona que ha significado, que tiene un gran valor en esta nueva historia a partir del 2018. No me beneficiaría de la sangre de Miguel Gaona, peor de Luis Barito Conrado, de Sandor Dolmos, de Orlandito Córdoba. Esa sangre es muy sagrada para mí y me pueden dar millones, si es posible, de dólares y no lo realizaría. He realizado ya monumentos, como te digo, pero yo no he pedido salario, solo he pedido una pequeña ayuda para los materiales. Por eso es que yo vivo o trabajo en este pequeño taller que prácticamente se me estaba cayendo hace pocos días y tuve que volver a levantarlo porque era antes de plástico y gracias a la ayuda de un amigo que trabaja conmigo he podido nuevamente reconstruirlo porque el plástico que tenía, que me cubría el tallercito, el viento y el polvo ya me lo había dañado. Entonces ya no podía seguir en esas condiciones y es por eso que ahora con la ayuda de mi amigo me dio para sí. Esa es la manera, yo no me lucro de la sangre. No le faltaría el respeto a la sangre a mis héroes, mis héroes azules y blancos, los cuales son parte de esta historia. Libre Nicaragua también para expresarnos, para informarnos, para comunicarnos. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más informaciones en Libre Expresión. La espuma me trae. Ahora sí. Muchas gracias. Hola, Pregunta Katia por acá que si puede poner tu número de teléfono, dice en la nota, para el tema de los amigos. Para que te contacten. Si hay personas que quieran colaborar. Ah, sí, está bien. No hay problema. Sí. Un gusto, hombre. Un gusto. Un gusto, gracias. Un honor y gracias por la labor tan heroica que ustedes realizan. Nicaragua es un placer república, gracias a ustedes también. Claro que sí, para eso estamos trabajando todos, todos y seguimos unidos en ese fin. Gracias. Viva Nicaragua Libre. Viva. Viva.